El gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera prácticamente traicionó a la clase trabajadora. Compañeros y compañeras, este miércoles 4 de enero del 2017 recibimos una nefasta noticia donde nos dicen que el proyecto de ley de empleo público será convocado en la Asamblea Legislativa. Es vergonzoso como el gobierno del PAC ha venido deteriorando, precarizando y ha venido frustrando al pueblo costarricense en su desarrollo, tanto político como social. Compañeros y compañeras, el Bloco Unitario Sindical y Social hace un llamado a estar listos y preparados para que este 2017, si es necesario, cerrar filas y abrirlas en las calles y no permitir que el gobierno del PAC, el gobierno de liberación nacional, la unidad social cristiana, los diputados de la Asamblea Legislativa, que han venido destruyendo el afán del pueblo costarricense y de los grandes trabajadores de este país. No permitiremos que este proyecto de ley de empleo público, este nefasto, este precario, esta vergüenza de proyecto de ley de empleo público, pase en Asamblea Legislativa. Y si es necesario salir a un movimiento de huelga indefinido, estamos listos.